¿Qué es la Fundación? Nuestro objetivo como Fundación es ser una base de información que pueda ser fácilmente comparable entre distintos sistemas educativos. Que las políticas públicas empiecen a estar cada vez más basadas en evidencia robusta y no solo en intuiciones o deseos. Se construyen políticas con muy pocos datos y entonces estas políticas tienden a fracasar. La forma de avanzar es sobre datos y bases sólidas. Es mucho más fácil generar consenso sobre dónde están los problemas y las prioridades. Pero lo que hay que también hacer es visibilizar los datos sin parcialidad. La interpretación se enriquece cuando tenemos distintas miradas sobre los mismos datos. Transparentar métricas que muestren con claridad dónde estamos hoy es fundamental para poder sumar más y más gente, movilizarlos para poder cambiar la educación en la Argentina. Que el Estado provea los datos y llevar al debate educativo a un nivel más inteligente. ¡Gracias!